Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro será de ti Si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro será de ti La vida viene, la vida No hay más cariño que el que se da Y yo te mando por ti Y tú vas a ver ti Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro será de ti